Gracias a Samsung. La Plaza de Hacho ya nos contará Juan Antonio. Bienvenido a RPP. Buenos días. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días contigo. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo un poco lo que va a ser la Feria del Señor de los Milagros con todos los que están activos en este momento. A quienes no conocemos mucho el manejo de lo que es la Plaza de Hacho en Lima, cuéntanos qué significa ser el gestor de este recinto. Bueno, es un honor, la verdad. Es un honor poder ser parte de la historia de Hacho. Esta es la tercera generación de Roca Reis que están como empresa liderando este gran proyecto. Entonces, la verdad es que para mí es un reto que lo afronto con mucha actitud, con mucho entusiasmo y definitivamente con mucho compromiso. Bien, pero esta Plaza de Hacho pertenece a la Beneficencia de Lima, ¿no? Sí, correcto. Pertenece a la Beneficencia que justamente con ellos hemos hecho todo este proceso de poder llevarnos la Plaza de Toros, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el principal objetivo de tu gestión, digamos? Bueno, tienes ya casi en los siguientes meses, en octubre, la fiesta del Señor de los Milagros es el primer objetivo. Pero en sí, ¿cuál es el impulso, la gestión que se va a hacer con este recinto? Bueno, nosotros estamos enfocados en dar lo que va a ser la mejor feria del Señor de los Milagros en muchísimos años, ¿no? Un poco lo que queremos hacer es devolverle esa gloria a Hacho que una vez tuvo. Entonces, nosotros vamos a tener la plaza durante cinco años, ¿no? Este es el primero. Si bien es cierto, estamos un poco apretados de tiempos. Estamos haciendo todo lo posible para poder, digamos, hacer de manera estratégica mejoras, ¿no? Dentro de estas mejoras, por ejemplo, está el tema de los costos de las entradas, que me imagino que conoces un poco de que Hacho es la plaza más cara del mundo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es poder eliminar este preámbulo y bajarle los costos para poder hacerlo mucho más accesible. Por otro lado, también es brindar los mejores espectáculos taurinos, ¿no? En eso me refiero a las principales figuras del toreo, los que están ahorita en los primeros puestos del escalafón. Y de igual manera, no olvidarnos de los toros, que es parte fundamental de la fiesta, y traer lo que son las mejores ganaderías, tanto españolas como peruanas. Quitando el lado taurino, digamos, también estamos enfocados en dar la mayor cantidad de eventos posibles, ¿no? Ya sean conciertos, eventos artísticos, para un poco también disminuir, o mejor dicho, prorratear los costos de arrendamiento y que finalmente las entradas sean más baratas. Y Juan Antonio, bueno, no, 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 imagino que por tu edad también no eres ajeno a todo, digamos, esta discusión sobre la fiesta taurina, ¿no? Quienes cuestionan y dicen que no, que está, bueno, ya en algunas ciudades del mundo se han prohibido. ¿Cuál es tu opinión, digamos, la respuesta que le das a quienes dicen, no, esta actividad se debería extinguir por el maltrato al toreo y demás? ¿Cuál es la posición que tú tienes? Bueno, la verdad es que no hay mayor animalista que nosotros los taurinos, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, la visión completa, como es el panorama, respecto a las ganaderías, al manejo de los toros. Mi padre, por ejemplo, es ganadero, ¿no? Entonces yo estoy metido en esto más de, es más, toda mi vida, ¿no? Desde que nací. Yo sé cuál es el trato que se le da al toro, es el rey de la fiesta. Entonces, en verdad hay que conocer para poder criticar, ¿no? Nosotros, digamos, le damos el mejor manejo, los mejores insumos, todo para que el toro llegue de manera óptima a la plaza, que pelee, digamos, ahí, que demuestre cuál es su bravura, su fiereza. Y la verdad es que, a diferencia de los otros animales, de los toros de engorde, ¿no? El toro bravo sí tiene la oportunidad de poder vivir. Y si es que lo indultan en la plaza siendo un toro bravo que transmite, que demuestra, digamos, sus ganas de vivir, pues después se va al campo a ser semental, a ser padrillo y vive el resto de su vida rodeado de vacas. Y así es como continúa la ganadería, ¿no? Un poco lo que se busca es siempre dar lo mejor y que pueda perdurar. Brevemente, ¿nos puedes dar un adelanto o, bueno, las negociaciones que se están haciendo para cuál sería el cartel de la fiesta del Señor de los Milagros, los toreros que estarían presentes? ¿Tu primo Andrés Rocarrey estará? Bueno, la verdad es que ahorita estamos terminando, digamos, de concretar los carteles. Todavía no puedo hablar de eso porque no es al 100%, pero sí, Andrés Rocarrey, mi primo, va a estar de todas maneras. Él es la figura número uno ahorita en el mundo, ¿no? No hay plaza que no llene. Entonces, es importantísimo para Hacho, es su plaza. Y la verdad es que sí, él es el único confirmado al 100% que va a estar. Gracias, Juan Antonio. Y felicidades por el cargo. Bueno, antes de terminar, solamente quisiera agregar que le invito a todos los jóvenes, ¿no? Ahorita, nuestro público objetivo definitivamente es el público joven porque en ellos es donde está la fiesta, ¿no? En ellos la historia va a continuar y va a perdurar. Entonces, esta es una nueva etapa de Hacho. Estamos enfocándonos en todos los jóvenes. Mi primo Andrés es una fiera que ha llevado a todos los jóvenes durante todas las corridas en todo el mundo y queremos seguir con eso, ¿no? Vamos a enfocarnos en ellos sin dejar de lado, obviamente, al aficionado tradicional, pero sí nos estamos enfocando en los jóvenes y los invito a esta nueva etapa de Hacho, a esta fiesta que no solamente va a ser los toros, sino va a ser, digamos, un ambiente social, una fiesta que va a perdurar y que van a pasarla excelente. Bien. Muchas gracias a Juan Antonio Rocarrey, que ha estado con nosotros. Juan Antonio Rocarrey, Alison, nuevo gestor de la Plaza de Hacho. 8 y 59 minutos. Bueno, no hay tiempo para más aquí en Apresiones de Noticias, pero continúe en la señal de RPP porque viene enfoque de los sábados y, ojo, reaparece el expresidente Francisco Sagasti con todo el análisis de la coyuntura, por supuesto, nacional. No se pierda el enfoque de los sábados. 9 en punto de la mañana, antes del gran resumen de la hora.